Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajona Longplay. Hoy les traigo Baldur's Gate 3. Ya les traje este juego por aquí hace 3 años, no, 2 años, perdón, hace 2 años, más de 2 años. Una demo, una beta, la versión beta que incluía ya como 20 horas de juego o algo así. La beta duraba 20 horas, no sé, era una barbaridad de juego, es una animalada. Es, dicen, el RPG más profundo y grande de todos los tiempos, el juego de rol más extenso, con más posibilidades. Y en general, uno de los más esperados por su trasfondo de Dungeons & Dragons, por si alguno no lo conoce, Baldur's Gate. Son los juegos basados en este universo de rol, de Dungeons & Dragons, el clásico. Y acabo de empezar la partida, bueno, de hecho estoy abriendo el juego y miren lo que me encuentro. Esta aventura alberga temas delicados y para adultos. Puedes moderar parte de este contenido activando la opción que aparece en el menú. Lamentablemente voy a poner que no se muestren los desnudos, porque a YouTube no le gusta. Si fuera por mí los dejaba, como en, me parece que en, no sé, hay algún otro juego donde salía algún tipo de desnudo. No creo que es tan explícito como este. Estoy pensando en el Dragon Sage, creo que salía alguno, o en The Witcher. Pero bueno, mostrar desnudos no. Está bien que lo avisen, porque los streamers y youtubers tenemos que estar preparados. O si no, nos comemos un bang de repente, ¿no? Vamos a poner un poquito de brillo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se ve! Vamos a jugar, eso sí, ya, la versión definitiva. Señores, estamos con Baldur's Gate 3. Yo lo jugué, como digo, la versión beta hace un montón de tiempo. Y yo recordaba, digo, este juego ya lo jugué y ahora volvió a salir. Lo miré y hacía dos años que había salido. Que yo había subido mi primera partida. Me pareció un juego interesante. Un juego muy interesante. Vamos a bajar un poco esto. Esto también. Esto también. Las voces las vamos a dejar. No tengo ni idea de... Ni cómo son las voces. No sé si están en español. Supongo que no. Porque siendo un juego tan extenso no habrán doblado los diálogos. Habrán simplemente sustitulado. Estará todo traducido al español, pero no con las voces. Supongo. Wizards of the Coast. Esto es... Si no me equivoco. Los desarrolladores que también hicieron el Divinity 2. ¿Puede ser? No sé. La gente habla muy bien del juego. Vamos a empezar una nueva partida. Modo historia. Una aventura equilibrada. Repleta de decisiones difíciles. O estratega. Una campaña dura y centrada en el combate. Vamos a ponerlo en equilibrado. Y ya les digo. Les voy a ser completamente sincero. Este juego me agobia. Me da ansiedad. Me genera... Presión. Que sea tan largo. Este juego... Una partida puede durar más de 100 horas. Es un juego para gente. Que quiera jugar a este juego todo el tiempo. Durante mucho tiempo. Eso a mí de primeras me parece un poco como... Hey, wey, wey. ¿Saben? En plan... Oye, no sé. No dispongo de tanto tiempo. Miren. Esta intro ya la vimos. Está muy guapa. Muy cinemática. Sale un Cthulhu. Cthulhu de manual. Con ropa y tal. Pero miren en la cara. Es un pulpo. Aquí tenemos un orco. Una orca. Está brutal esta escena. Recuerdo que este... Esta fue la miniatura que escogí. Para el primer vídeo. Vamos a jugar de cero. No se preocupen. No hace falta volver a ver el viejo vídeo. El juego ha cambiado. Sí. Y se ha desarrollado en estos años. Y... Y veremos los cambios. Cambios gráficos. No creo que hayan demasiados. O ninguno. Lo que habrán hecho es meter un montón de contenido. Una cantidad de contenido... Insano. Vale. Un Cthulhu espacial le mete un gusano. Hostia. Yo os voy a gráficos, ¿no? Ah, en el ojo. La madre que te... No me acordaba de esto. Y esto parece una nave espacial, ¿eh? Vamos a ver qué tal el juego. O sea, yo lo que quiero es probarlo, disfrutarlo y ver qué pasa, ¿no? No me cierro a nada. Y tampoco me siento obligado a nada. Brutal, ¿eh? Los gráficos de esta intro están muy, muy bien. No me siento obligado a completarlo, ¿vale? Para que coste. Activar los tutoriales. Activar mensajes. Ve. Un momento. Vale. Esto está interesante. Brutal esto, ¿eh? Vamos a ver. Aquí dicen origen. Personajes con origen. Prepárense para algo muy hardcore. O sea, Dungeons & Dragons es un rol puro, clásico. Y Baldur's Gate es café para los muy cafeteros. Es el rol más puro, ¿vale? Justo este año, gente, acaban de salir dos grandes juegos de rol con cientos o miles de horas de contenido muy cerca uno del otro. Acaba de salir el Diablo 4 hace unos meses. Ya les traje por aquí la campaña. Jugué bastante para mi consideración de lo que es bastante. Por supuesto, no lo suficiente. No completé el juego. Creo que jugué 6, 7 horas a Diablo. Es poco para lo que es el juego. Pero para mí, bueno, jugué unas cuantas horas. Me gustó mucho el juego. ¿Qué pasa? Tiene una cantidad de contenido insano. Este juego es un poquito más diferente que Baldur's Gate. Y, o sea, que Diablo 4 en el sentido de... Joder, se ve brutal, tío. Se ve brutal. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Rastas? Esto que es raro. Están muy guapos los reptilianos estos, ¿eh? Son como dragones. Entonces, puede que este juego aporte un poco más de variedad que Diablo. Diablo está guapísimo. A mí me gusta más la ambientación oscura y de terror. Pero es verdad que es un poco repetitiva y redundante. Es un mundo lleno de desesperación, tristeza, muerte. Y, sin embargo, este, Baldur's Gate tiene de todo. No solo es muerte, infierno, diablos, demonios. Aquí hay diablos, demonios, muerte y tal. Pero también hay bosques élficos, cumbres nevadas con osos. No sé. Hay historias, y por lo que también se ha hecho meme y trending en estos días. Puedes tener relaciones sexuales con un oso. Bueno, que en realidad es un druida que se transforma en oso. Y se ve como... Causó bastante controversia y gracia eso. La gente es muy furra, la verdad. Entonces, este juego tiene muchísimas posibilidades. Después de esta larga e innecesaria introducción, vamos a intentar personalizar a nuestro personaje. Personajes con origen. Tenemos uno de estos. Después de 200 años al servicio de un amo cruel, el engendro vampírico, Astaridon por fin es libre de caminar bajo el sol. Ok. A esta le metieron el bicho en el ojo. Es un mago. Corazón sombrío se sometió a un ritual que borró sus recuerdos para proteger los secretos de sus camaradas adoradores de Shiar. La pérdida y el dolor son conceptos sagrados para ella, pero las circunstancias están poniendo a prueba su fe como nunca antes. Vale. Will, conocido como el filo de las fronteras. Un mago. Un mago. No recuerdas nada de tu pasado, salvo que recorriste una senda bañada en sangre. Al seguir tu camino, sientes una inevitable atracción hacia crueldades inimaginables. ¿De dónde proceden estos pensamientos? O sea, totalmente un lienzo en blanco, solo que sabemos que hay un rastro de sangre detrás nuestro. Carlach. Ha huido tras 10 años de servicios militares en los infiernos. Bueno, justo estábamos hablando que no, yo vengo de jugar diablo, no quiero un diablo 5, ¿sabes? No quiero que este sea otro diablo, quiero algo distinto. Voy a elegirme un reptiliano, un dracónido blanco. Dagas, bastones, ballestas, ligeras, habilidades. Bueno, no parece el típico... No parece el típico... Personaje que yo me elegiría. Y por eso me lo voy a elegir. Suelo jugar como... Me parece un poco desagradable las branquias esas. Me gusta este. Y ahora, raza. Independientemente de nuestro origen... Ah, esto es el origen. Como yo veo el... No lo sé, como veo la imagen aquí me da la impresión de que esto es así, de que tengo que ser ese. Pero no. Luego puedo modificarlo todo. Podríamos ser... Podríamos ser... Elfo. Tiefling. Uy, esto está interesante. Seguro que lleva dagas, ¿ven? Dagas. Drow. Esto es un elfo oscuro de toda la vida, ¿no? Un humano... Qué aburrido, ¿no? Githyanky. ¿Esto qué coño es? O sea, que no son orcos. O es... O... Semi-orcos. No lo sé. Githyanky. Son crueles. Bueno, no voy a elegir este, ¿eh? Un enano. Semi-elfo. Mediano. Estos son los hobbits. Un gnomo. Los draconidos son una raza orgullosa. Y lo que más valora en el clan son las habilidades. Antaño estaba esclavizada por los dragones, pero lucharon para ser autosuficientes. Y no someterse a nadie, ni siquiera ante los dioses. No, me gustan los draconidos. Me voy a elegir un draconido sí o sí. Subraza. Negro, azul, oropel, bronce. ¡Ah! Si yo me elijo elfo, también habrán... Joder, ¿cómo se complica esto, eh? Fíjense... Si ya hay 10... No, 11... A ver... 8, 9, 10, 11... 11 razas. Y cada raza tiene un montón de sub-razas. Pues imagínense lo profundo que puede llegar a ser esto. Y varios orígenes y... Esto no... A ver, negro. ¡Hostia! ¡Hostia! Azul. O sea que incluso la sub-raza afecta... A las habilidades. Vomita un cono de relámpagos. ¡Dios! Oropel. Aliento de fuego. ¡Qué guapos, tío! Trucos, dice. Cobre. Espérate, pero ¿por qué me cambian el aspecto? Oro. Aliento de veneno. ¡Oh, brutal! ¡Qué guapo! Me gustan todos. Los blancos tienen... Aliento de escarcha. O sea, son de hielo. Ok. Hechicero. ¡Ah! Que puedo cambiar la clase. Entonces no sé si se voy a hacer hechicero, la verdad. Me gusta... Casi siempre me elijo... El típico tanki. Soy un poco... Previsible, ¿no? Siempre me elijo lo mismo. Pero o me elijo el tanque o me elijo un nigromante. Siempre. Pero bueno. Bardo. No. Clericor, no. Druida, tampoco. Espera, se pueden transformar en bestias. Transformarte en bestias está guapo. Dependiendo de la bestia puede estar bien. Pero bueno, guerrero. Esto es un equilibrio. Armas sencillas. Armas marciales. Armadura ligera. Monje. Paladín. No. Un paladín. No le pega la armadura y da la... A ser un puto dragón, ¿saben? Tú lo ves como hechicero. Y sí, tienen como esta ropa extraña. Explorador. Pícaro. Hechicero. Brujo. Mago. Joder, yo qué sé. Me voy a quedar con hechicero al final. Truco. Que no lo sé. Seleccionados. ¿Qué coño es esto? O sea, esto es lo que les digo. Tiene tanto contenido. Te sueltan tantas elecciones desde un principio. Que está bien. Porque si te gusta Dungeons & Dragons, tú te quieres crear tu personaje. Incluso dentro de este juego podrías crearte el personaje con el que juegas en Dungeons & Dragons. En tus partidas de rol de mesa. Hechicería de Tormenta. O sea, subclase de hechicería. Magia salvaje. Linaje dracónico. O hechicería de tormenta. Presa del Tormento. Yo qué sé. Puntos. Ya están repartidos. Conocimiento arcano. Tal y tal. Vamos a ver si... Arte corporal. Piercings. Estilo de los piercings. No creo que... Anillo de matrimonio. No, anillo de minotauro. Ah, piercings no. No tiene pinta de... Ojos. Llamas rojas. Llamas azul, ¿no? Tiene más sentido. Heterocromía. ¡Uh-huh! Qué guapo esto, ¿no? Eh... Maquillaje. No. Cola. A ver, puedo elegir tener cola o no tener cola. Yo creo que sí deberíamos... Hostia, qué guapa esta, ¿no? Un poco desagradable. Más así... No lo sé. Sí, esta está un poco... Un poco rara, la verdad. Pero sí, venga, vale. Vamos. Ansia oscura. Venga, sí. ¿Por qué no? Y ahora tengo que elegirme un puto guardián. Hostia. 16 minutos yo de juego entre... Saben, haciendo esto, pero bueno. Drow, Dieflin, humano... Si quiero un guardián, me vendría bien que fuera... Yo soy hechicero. Entonces, me vendría bien que fuera un tanque. Los enanos pueden ser tanques o son demasiado bajos para... Subraza. Subraza. ¿De Asmodeo, de Mephistófeles o de Sariel? General. Mujer. Sí, por qué no. Arte corporal. Esta es como la de Spawn. Como el maquillaje facial de Spawn. Piercings. Pelo. Cuernos. Veo facial. Pero no puedo elegir... Va. Tampoco quiero estar más... Más tiempo haciendo los personajes. Aunque sí, si tú vas a estar dedicarle 100, 200, 300 horas a este juego. Es normal que tengas posibilidad de elegir a tu personaje. No de modificarlo, de personalizarlo. Es la gracia de los juegos de rol. Hay gente que se dedica horas a crear su personaje. Se crean su propia... Pagan incluso artistas para que... Para que les dibujen lo que ellos quieren ser. Hoy en día también se hace con las inteligencias artificiales. Le pones los datos de lo que tú quieres. Y hay programas que ya te hacen dibujos e ilustraciones súper guapas. Antes se pagaba. Que bien se ve, eh. Hostias. No. No. Que lovecraftiano es esto, ¿no? ¿De la pones? ¿De la pones? No sabía que... Uy, está jodido, eh. Si yo fuera un jinete de dragones, me amarraría al dragón. Como cuando vas en moto de agua y te tienes que anclar por si te caes. ¡Dios! Hostia, no me acordaba de esta escena, eh. Está brutal. El puto Cthulhu, eh. ¡Dios! ¡Qué guapo! No sabía que Dungeons & Dragons también tenía esta movida así como futurista rara, espacial, no sé. Pero bueno, Dungeons & Dragons habrá de todo, absolutamente de todo ya. Pero ya tienes la larva adentro, tío. Que guapo A ver, yo recuerdo La demo, si, la beta era Huir de la nave esta alienígena O sea que esta escena en teoría yo ya la debía haber visto Pasa que no la recordaba Pero bueno, hace dos años que la jugué normal Si me acordaba del pool Pocatulu Y me acuerdo de la nave Y que el principio del juego es Huir de la nave Que guapo este juego, ¿no? O sea, la ambientación está brutal Pero Por ahora son cinemáticas Tampoco Definen O sea, hay muchísimos juegos con 6x muy buenos Y luego lo que falta es que juegues Y te guste, ¿no? Y esto se parece a Scorn La sangre en tu cabeza Se cae y se cae La sangre que oscura ¿Quién eres? Una desgracia de la memoria ¿Cómo se acabaste en estos Enquilenos de las llaves Es como escondido No tienes nada en tu cerebro Aparte de tu nombre Y un peligro Pero tú estás en peligro Bueno, y aquí tenemos esto. Bueno, se llega a ver bastante de cerca. Pensé que no íbamos a poder hacer tanto zoom, mola que se vea así porque me esperaba la típica vista cenital tipo diablo que cansa un poco, pero no, fíjense que lo puedes poner bastante cerca, ¿no? Me gusta. Es como un MMORPG, bueno, es una RPG, pero no es multión masivo online. La diferencia, pero de resto es como un wow o algo así. ¿Tiene el cuero cabelludo fuera? Sí, tiene el cerebro fuera. Los azotamentes que te secuestraron. Lo de los azotamentes sale en Stranger Things. Una prueba de habilidad con dados y la de Dios, tío. Con dados y la de Dios. O sea que esto es que Dungeons & Dragons, pero en videojuegos. Es como un edema. Un desgaste del cerebro causando la presión donde se estrenan contra la caja del cerebro. El cerebro se levanta del cerebro. Pero has notado una oportunidad. Podrías arrucar la criatura extraña, haciendo que sea más subterrante, debería ser un peligro. Estos dedos se desplazan con el deseo de arrucar su carne caliente y caliente. Bueno, ¿y de dónde le salen las patas? ¿Qué? La libertad es nuestra, amigo. La criatura pausa, escuchando. Algo que detrás de tus ojos se desplaza en reconocimiento. Tenemos que ir a la caja. Pero en la caja, no necesitamos. A la caja, vamos. Vamos a la caja. No hace nada. No hace nada. Ok. Al puente. La nave sigue volando y luchando contra los dragones. ¡A la caja! непontrable. ¡A la caja! ¡Esto es tu final! No le pusten. Esta es la caja. ¿Qué dije yo? Un dragón, una espada de oro, y un brillo de tu cara, visto a través de los ojos extraños de la mujer. Oh, mi cabeza... ¿Qué es esto? Skvá, no eres un tránsito. Flakith me bendita en este día. Si, juntos, podríamos sobrevivir. Primero, exterminamos los espíritus, luego encontremos el helme y tomamos control del barco. Y por eso, se quedará tímido mientras creemos que somos un tránsito. Puede ser de uso en la lucha que viene. Iniciativa 3. ¿Pero qué? ¿Por turnos esto? Terminar turnos. ¡Hostia, que esto va por turnos! Las peleas son por turnos. ¡Hostia, que complicado! ¡Vamos a ver! ¡Hostia, que sea por turnos me rayo un poco, eh! No se va... No se cambia de escena a pesar de los de los turnos y tal, no se salta a una imagen distinta. El juego es una fumada No recordaba lo de los turnos No recordaba lo de los turnos Que juego tan complejo El azotamente entonces es así Yo sé que en Stranger Things Hablan de las sotamentes O pensaba que lo de las sotamentes Era de Dungeons & Dragons Porque ellos juegan al Dungeons & Dragons De rol de verdad De mesa del antiguo de los 80 En la beta deje morir a esta tía Claro, te ponen una narradora Como si fuera la Game Master La GM En la beta se me murió la tía No conseguí liberarla A ver si ahora puedo Yo también tengo un parásito A lo mejor ahora se una a mi equipo Y me viene bien A lo mejor no lo sé No, 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 no Y me viene bien No, 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 no Sí, no, no No, no Conectamos las mentes por los parásitos Curiosamente el azotamente El azotamente Mete a la peña en cápsulas Pero con sus armaduras y sus armas Un poco estúpido, ¿no? No hemos perdido tiempo, Gamora Ahora tenemos una más Venga, ahora tengo aquí un equipo guapo Joder, este juego, para el que le guste Dungeons & Dragons yo creo que debe ser la mera verga She doesn't notice you As you place your hand on the pod, you hear something The present is connected to the pod Commanding the person inside to change What? Canchá, change at the pull of a lever, how? ¡Wow! Si no estemos purificados, esto puede ser nuestro fruto. Tenemos que salir de aquí. Antes de que sea nuestra turno. Esto podría unir esos controles en el pot. ¿Quién cojones está hablando así? ¿Yo? No tiene pinta de que el dragón hable así, ¿no? Creo que sí, que soy yo el que hablo así. Esto es una sota mente, ¿vale? Vale. Un esfíncter. Guardado automático. Bueno, para no ser diablos hay muchos diablos. Supongo. A ver, yo no lo sé. Ah, hay varios. Hay varios textos. ¿Y esto qué es? Jabalí Infernal. Vamos a ver. Entiendo que viajamos entre varios mundos o multiversos o lo que sea. Porque primero se vio en un sitio. Luego nos vimos en otro sitio. O sea, cuando tiras de la flecha esa... Parecía que saltaba de reino en reino o de... De multiverso en multiverso en multiverso o lo que sea. Se ve una calidad en el juego brutal. O sea, la... La calidad que se ve en el juego no es... Poca, ¿eh? Es... Es... Es muchísima. Se ve que es un juego con muchísimo trabajo detrás. Con un lore muy, muy, muy interesante. A mí esto por turno. No sé si me termina de entusiasmar. ¿Por qué fallo tanto? No puedo atacar a este tío. No puedo atacar a este tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Es tu turno ahora! ¡Mierda! Ahora estoy un poco jodido, ¿eh? ¡Chist! ¡Me lo imaginaba! ¡Me imaginaba tremenda mierda! Que solo el prota podía manejar eso, me lo imaginaba. No interesa mucho tener la cámara cerca, si tienes la cámara cerca, así se ve más bonito. La vista cenital esa siempre me ha parecido un poco pobre. ¡Uy! ¡Está muerta! Nada importante es nunca fácil. Necesito encontrar un camino adelante. Si le das la espalda a un enemigo, hay un ataque automático. Espero que se acabe la batalla aquí, porque no creo que peleando gane. Volvimos a ir a otro lugar. lo reímos. Sí, ahora despacio. Yo creo... Sí, es eso. Se teletransporta a otro sitio. Yo creo que a sitios distintos, a mundos distintos o algo, no sé. ¿Saben que está guapo? Que no es el típico juego de espada y hechicería donde empiezas haciéndolo típico, ¿no? Yo nunca he visto en un juego que tengas un Cthulhu espacial que te metan unos parásitos que te encuentres con otros tíos. O sea, es muy original la forma de empezar. Me gusta mucho esta historia. Me parece muy diferente a típica historia de Dragon Age, de una guerra de dragones, de esqueletos del ejército de los no muertos que seguro que aquí también está. Pero bueno, ya nos están dando el azotamente con otros azotamente que si hay hechiceros, que hay dragones montados por caballeros que tras... que trascienden a otros mundos y diferentes reinos y diablos y demonios y... está... está... oi... oi... a a que Gracias. Gracias. Pasará a estar moribundo. Un estado entre la vida y la muerte en el que tendrá que hacer una tirada cada turno para sobrevivir. Si supera tres tiradas se estabilizará, pero si falla tres morirá. Ataque de oportunidad. Si sales del alcance de un enemigo, este puede hacerte un ataque de oportunidad usando su reacción. Puedes evitar este ataque si usas tu acción de destrabarse. ¿Ahora estoy solo? ¿Dónde está mi equipo? Parece que es un buen momento de hablar. Ah, mirenla aquí, es mi amiga. Esta es la que salve. ¿Estás vivo? Estoy vivo. ¿Cómo es esto posible? Mira acá yo el tentáculo. ¿Qué? 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 Pasé a mi pod, pero no lo hiciste. Recuerdo eso. ¡Lueve el camino! Algunos sí, siempre hay alguien pero... ¿Por qué me río cuando veo un cadáver? Qué raro eso, ¿no? Mil cadáveres. Qué raro. Muy narrativo todo, por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Este es mi amigo o no? Devorador de intelectos. Por desgracia, en YouTube no suelen funcionar los juegos de rol. Y menos los que son muy largos. Hay de todo. Ha pasado cosas curiosas. Por ejemplo, yo subí la serie de The Witcher. Y de cierta forma gustó. Fin de la partida. El grupo ha sido derrotado. Espera que... Quizás debí haber elegido el modo historia como dificultad. Y no equilibrado. El juego tiene su... A ver... Difícil creo que sería demasiado difícil. Equilibrado no sé hasta qué punto es equilibrado o difícil. Tampoco me estoy curando. Supongo que tendría que ser alguna bebida curativa. Alguna poción o algo así. Voy a dejar esto por aquí, gente. Quiero que me pongan en los comentarios qué les parece. Si quieren seguir viendo este juego o no. Si quieren que haga serie o no. También lo veré por las visitas y si el juego les llama la atención o no. Ya les digo, en YouTube no suele quererse ver una serie de 100 horas de juego. Es difícil subirlo. Es difícil grabarlo. Es difícil que ustedes lo vean. Pero bueno, sí que quería probarlo. Ver los cambios. El juego mola. Tiene bastante... Está teniendo bastante repercusión. Y mucha gente está... Ah, miren. Ya tengo esto aquí. Mucha gente está jugándolo en streaming y... Quiero quitar esto de aquí. ¿Cómo lo quito? Bueno, gente. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video de hoy les haya gustado. Y hasta la próxima.